La División Territorial de Radio Cuba Ciego de Ávila durante el periodo 2022-2023 no reportó ningún accidente laboral y recibió, entre otros reconocimientos, la condición de sistema seguro y de protección contra incendios. Estos son algunos de los resultados que le permitieron a este colectivo ser la sede de la actividad central del territorio avileño en el inicio de la Jornada Provincial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una jornada completamente llena de homenajes a todos los que de una forma u otra cumplen con el deber de preservar la vida de nuestros trabajadores en los colectivos laborales. Se van a realizar varios ejercicios también en la jornada, en la eléctrica, en la OVE Provincial vamos a realizar un ejercicio con los linieros, vamos a realizar un ejercicio contra incendios también en CUPÉ. Es decir, la jornada es muy amplia, tiene más de 30 actividades que vamos a estar realizando, pero todo encaminado a la protección del hombre que es el centro fundamental de la jornada. En todos los municipios de la provincia se prevé un amplio programa de actividades a desarrollar hasta el 30 de noviembre. En el acto de inicio de la Jornada Provincial de Seguridad y Salud en el Trabajo participaron directivos y obreros de Radio Cuba, representantes de la Central de Trabajadores en el Territorio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros dirigentes sindicales de varias empresas avileñas. Es un escenario en el que se hizo un llamado al cumplimiento de los programas de prevención y reducción de riesgos en cada uno de los centros laborales. Jenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.